Hoy les comparto esta estatua en honor a Multatuli, quien era un escritor holandés de nombre Eduard Dewey Decker, más bien conocido por este que era su alias de Multatuli y fue uno de los críticos más prominentes del sistema colonial de los Países Bajos, así como un autor favorito de Sigmund Freud. En el año de 2002 fue declarado el más importante escritor holandés de todos los tiempos, y aquí podemos observar igual algunas imágenes del Canal Singel y las terrazas de cafés que hoy en día dominan estas áreas del puente.